Provinciales. La provincia habilitará un formulario online para personas que quieran regresar. El formulario estará habilitado desde hoy, martes. Con el mismo se autoriza el traslado de personas que hayan quedado varadas en otras provincias hasta su lugar de origen. Continúa el plazo para iniciar el trámite de becas del nivel secundario. El Instituto Becario sigue trabajando en la fase de tramitación de becas que se realiza de manera online. El plazo para el nivel secundario se extiende hasta el 15 de mayo. Se encuentra abierta las inscripciones para participar del Senado Juvenil. En esta nueva convocatoria del programa del Senado Juvenil, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se realizará bajo la modalidad virtual. La propuesta para esta nueva edición es que la pandemia sea uno de los ejes temáticos centrales de este año. Gracias por ver el video.